Para mí es un gran orgullo también estar acá, frente a una escuela en la cual he venido y asistido al principio del ciclo educativo secundario. Saludar muy especialmente a nuestro veterano de Marvina. Gracias por siempre por lo que han hecho con nuestra querida Padre. Saludar a las materas de ceremonia de las diferentes escuelas y colegios de nuestra ciudad que nos están acompañando. A los adultos mayores, clubes de abuelos que también nos acompañan en escuelas municipales. Agradecimiento especial a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. A las fuerzas militares que nos están haciendo su acompañamiento en el día de hoy. Saludar al presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, Fernando Mese, en nombre de suyo. A todos los concejales. A los funcionarios del gobierno de la provincia que nos acompañan. A los funcionarios de la agrede municipal. A todos los posadeños. Hoy, que conmemoramos el 25 de mayo. Y como cada acto de conmemoración, uno tiene la obligación de rendir un reconocimiento a quienes llevaron adelante cuestiones trascendentales para nuestro país. Esos homenajes podrían ser simplemente homenajes, nombres que se mencionan, pero que tienen para nuestra generación el desafío ineludible de continuar las banderas que en esas fechas se levantaron. El padre Ángel, al cual agradezco sus palabras, la palabra de Dios, hacía mención a un concepto vital y fundamental en una sociedad, que era el bien común. Después, el profesor hacía mención a distintos otros valores. Pero había uno que a mí siempre me gusta en esta fecha recordar. Que era que nuestro pueblo, nuestra patria, nuestra Argentina, quería construir el bien común a partir de consolidar su autodeterminación para transitar el camino del bien común. Y en días como hoy, en años como hoy, recordar y homenajear a quienes llevaron adelante el primer gobierno patrio. Tiene que partir de consolidar su autodeterminación. Tiene que partir de una primera reflexión, que creo que es indispensable. Es entender que el bien común y la autodeterminación no se consigue solamente con los que piensan iguales. Moreno, en muchos casos, no coincidía con Cornelio Saavedra. Pero entendía que había un objetivo superior. Y ese objetivo superior, que era el bien común y la autodeterminación, en estos tiempos, es la unidad nacional. Es la necesidad de los argentinos de transitar este presente, pero mirándose al futuro, juntos. Y en esas señalzas que nos dejaron de haber podido dejar al costado, o haber achicado su diferencia para agrandar la coincidencia, esa primera junta, que vuelvo a insistir, escléctica, en sus visiones y suposiciones, pero que entendieron claramente la necesidad de la unidad nacional para primero poder elegir a sus gobernantes y después proyectar el futuro. Y en esa mirada y en esa visión también nosotros, los posadeños y los misioneros, fuimos fundamentales. Cuando eso ocurría en el puerto, fuimos los misioneros los primeros que decidimos acompañarlo. Acá al ejido donde estamos, a más de mil kilómetros de donde ocurrían los hechos, en la Argentina profunda, fue Misiones la que decidió acompañar ese proceso.